Hola amigos, soy Lilian, creo que bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, ¿cómo están? Pues como es, como es, un aplauso porque ya regresamos a YouTube Perdón, pues ya no voy a decir ni perdón Y ahora sí nos vamos a poner las pilas, ahora solo lo vamos a hacer Solo va fluyendo Ahora todo va a cambiar, ustedes van a notar Bueno, el día de hoy El día de hoy que estoy con mi novio Carlos El día de hoy es el día más feliz o triste Y triste la misma vez Porque como vieron en el título me voy a estar midiendo mis bikinis de Fashion Nova Y el Carlos va a reaccionar a ellos Que de hecho creo que este es un video que nos pidieron hace como no sé cuánto Un año, no sé y nunca, nunca le hicimos sí ¿Nunca? Sí, nunca pedí bikinis Pero ahora sí, están listos Pues ahora se llegó el día Ajá Así que este video es con colaboración con Fashion Nova Si les gustan los bikinis, ahí en la descripción va a estar el link Así que vamos en las pilas Así, en la descripción de este video les voy a dejar el link para que se vayan a comprar estos bikinis Para si les gustaron Nomás dejen el link, no tienes que probártelo ¿Están listos para ver acción? Sí, están listos ¿Qué dice el público? ¿Cómo quieres empezar? O sea, pedí bikinis, pedí variación O sea, unos así muy rar Unos así bonitos ¿Qué quieres? No, pues empieza leve, leve, leve ¿No quieres que empiece muy rar así? No, no, siempre estás rar Ok, me voy a cambiar Y que empiece este video sensual Espero que YouTube no me... Ay, con YouTube ya no se puede grabar Me va a desmonetizar porque estoy muy desnudada Se pasa un heranzo Así que voy a tratar de estar entre con el bikini Pero cubierta o no es cierto Te voy a empiechar ¿Qué pedo? Relájate Estoy medio emocionado, Pless Estoy como... No sé, como que traigo como sentimientos encontrados ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Siento así como... Como... Como rabia Y... Emoción ¿Listo? Sí Ok, cierre los ojos Este bikini está muy raro Empecé de raro al que vinimos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rar A la verga Este es un bikini de dos piezas Parece de uno, pero es de dos piezas Y... Un rato va a ser cero y es así Y... Se amarra así, pues, aquí Y... Ay, me gusta porque ahorita se están usando mucho los bikinis como de manga larga Y están... ¿Y cómo se quita? Y están muy cool Tienen que desabrocharse ¿Eso? Para quitarse, pues Esto... Esto no va a caber bien Acá los demás de foto ¡Ah, como es que chingados de invitar! Entonces... A ver Está muy padre Esto es talla... Talla M ¿Qué? Está bien machina ¿Cuánto le das de calificación a este? Espérate Espérate Es que tengo que hacer algo primero ¿Qué? No me levantas la viada No, espérate A ver Yo... Nomás quiero sentir como la tela de esta cosa Pero la tela está bien suavecita ¿Te gustó la tela? ¿Te gustó la tela? La piel te la hace como bien... Suavecita ¡Carla! ¡Madre hijo de puta madre! Entonces... Pinche quince ¡Quince! ¡Quince! ¡No! ¡Quince! La calificación... Carlos... ¿Qué? La calificación era del uno al diez Pero gracias por el quince Pero gracias por el quince Se llevó a veinte Te gustó mucho ¿Lo comprarías? Lo comprarías Lo comprarías ¿Eh? ¿Lo comprarías? ¿A mí? Sí, por mí, sí Amigos, si este video lleva muchos likes Al carro se tiene que poner un bikini mío ¡No! Sí ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para que te pongas un bikini? Unos cuarenta mil ¿Cuarenta? No, unos cincuenta mil O cien mil ¿Decide? Cincuenta mil ¿Cincuenta mil? Sí, este video llega a... ¡Cincuenta mil! Cincuenta mil likes El Carlos se va a poner un bikini... O sea... Tiene que ser el doble si no no me animo Cincuenta mil Cincuenta mil ¿Qué? 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 Sí, dragones No mames Es que son capaces de darle like Todos Denle like, denle like, denle Ah, qué buena, vete aquí porque el lobo Ay, qué pinche suerte de uno no No Es que me dio sed Todo mi amor Ya, ya, estoy listo Cero los ojos, ¿verdad? Sí A mí me falta Ya Me gustó mucho Me quedó un poquito grande de las boobies porque pues obviamente aquí no hay mucho Pero... Pero todo lo más... Este está como más cute Más así como... Inocente Y está como que las mangas lo hacen ver como... Sí No te puedo voltear a ver la cara, baby Amiga Este pinche miedo me distrae No, no me puedes ver la cara No te puedo... o sea... Entonces, mi cara no te enamoró No es mi cuerpo No sé qué se trata de ver los bikinis, no Ay, te gustaban tanto los bikinis Sí Fashion Nova Fashion Nova Otra vida de estas Sí Yo sí le doy un 10 ¿Un 10? Ey ¿Tú te gustó mucho? Me gustó Ok, 10 Ay, esto que de mi canción es que está muy buena No, pero es que todo te quedó muy bien Hasta ahorita es el bikini su bichima Bueno, ya vamos a cambiar Sí Mmm... Este no abre los sofas Este es como... Este viene con... No es un bikini, pero sí es un bikini Sí Sí Eso, ¿qué? O sea, traigo un bikini abajo, pero es un cabra Eso es lo de mi abuelo Así se usa ¿No te cubre? Me cubre, pero enseña No, pero pues... Es que... No, es que... Ay, hijos Tadá Un poquito de tela Oye, como que te querías sentir todas las telas, ¿no? Es que mi mamá cose pues y yo sé qué tipo de tela es Ah, y qué tela... A ver, a ver ¿Qué tipo de tela es esta? No, se me olvidó ese nombre porque no es tela Es como tipo cordón Ay, mi madre No, pero... Oye, un día ¿Un día? Sí Un día Un día Mira, yo le quiero que quiera ese papá Gracias, mi mamá Qué chichulala Me olvidé que tengo que cerrar los ojos ¿Ya? Marísame Ya ¿Qué tal es esto? Porque está difícil poner el telón Porque es... Ah, les voy a explicar Pues... Buena pregunta para nuestro... Para nuestro video Es que esto es de una pieza, pero esto Lo tienes que acomodar el hilo Entonces te lo tienes que acomodar las bube Y lo tienes que acomodar por atrás No, esta muy padre Me encantó este bikini Está muy bonito La telita está así como... No es así como la de baño Es como más... Delgadita Delgada Ajá, no es como la tela... La tela normal Tiene esto Es como los colores Sí, está muy... El diseño está de bonitito Ese sí está muy raw Muy raw Porque es una... Cheetah print Y este también es de Fashion Nova Es como para cuando vas a la playa Y no quieres que se te vea todo de una... Está muy bonito, eh Acorda la combinación que hiciste Oye, andamos marcha ¿Cómo es eso? Andamos... Andamos... Este... ¿Cómo se dice? Listos para la playa Así se dice Sí, listos Vamos a tomar mucho oro Vámonos No puedo joder ¿Vamos a ir a Hawaii? Vámonos Espérate, no te vayas ¿Tiro loco o qué? No te vayas ¿Tiro loco? Listo Listo ¡Vámonos! 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 Hasta el otro año le digo ¡Vámonos! Nada, la verdad sí te llevo, eh ¿Me llevas a qué? Vámonos 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 Ya me voy Eh, no me preguntaste cuánto ¡Ay! Mira, ¿cuánto le das? Pues es que todos me están gustando, la verdad ¿Cuánto le das? 10 también Supiste escoger muy bien Gracias Ya está cerrado Eso está algo diferente ¿Qué tan diferente? ¿Ya? No Qué miedo Estoy mentida ¡SAreo! El calcón El calcón me queda grande, amigas Bueno, Tar está todo Sí, sí está medio aguadillo Está aguadillo Así todo medio rarito Pero pues ¿ era que sí sí te queda bien? Si Pero yo puedo ponérmelo Puedo tardarle mucho ¿Por qué? No sé, no lo encontraba Está medio raro Está raro Me gusta la cosa de la cabeza Es que a lo mejor esto es too much Sí, no Hace como que hermoso así Yo le doy un Un Bueno Voy a las técnicas Bueno, yo creo Que Este parece como un disfrute de Halloween Sí, un pirata de Caribe Pero está bonito Está curado Pero no le daría un 10 Ok, no acepta Le doy como un 7 O casi un segundo Un 7 Me acabo de parar los pinches Dos cables de morra No, así es cierto Es que Mira, les voy a decir En fotos se va a ver muy cool Yo creo No sé si la neta Si parece detrás de la roja Sí Pero está Pero está Esta morra No le gusta que le digan nada Ya ¿Ya? Ya Ay, la Je Jesus I love this one Está como muy Con limoncitos y alancitos ¿Puedes prender los limones? ¡No! Esos colores Resaltan ¡No! ¡Estoy chino! Le doy un 10 ¿Un 10? ¿Sabes por qué? Porque me gustan los colores Y los de 1 Esto de aquí La limonada Y pues tú Otro día ¿Un 10 en este video? Es que supiste escoger Nomás uno Hasta ahora El de Piratas de Caribe La pregunta, Lilian ¿Este está muy ¿Rar o leve? Leve Está como Conociéndote ¿Está cute? ¿De qué? ¿Por qué estás al ritmo? No No Esto es como otro El de Piratas de Caribe Me gustó mucho porque parece tipo un outfit normal Sí, parece outfit Y ya nomás se transparenta un poquito El de este ¿El blanco que pedí? No se los voy a enseñar porque La neta me quedó muy grande Este es el cover up Sin cuerpo que te cae Sin cuerpo que te cae Sin cuerpo que te cae ¿Qué te debe hacer el cover up? Pues es la verdad Pues es la verdad que un outfit Pues es un outfit O sea, puedo ir así como a Crancún Y luego te puedes ir al antro Un 9 ¿Un 9? Un 9 porque no miro el calzón Sí, pues sí lo mire Pues bueno amigos Este fue el Fashion Nova haul Estos fueron los bikinis que pedí Comenten que les parecieron Cuáles les gustaron Y qué calificación ustedes les hubieran dado Comenten también si les pareció bien Mis calificaciones O qué calificaciones le darían ustedes A los bikinis Recuerden que el link para comprar estos bikinis Va a estar en la descripción de este video Y sí, no olviden dejarse un like ¿Por qué empezaron a olvidar? No olviden dejarse un like Su comentario Suscribirse Y activar sus notificaciones Nos vemos a la próxima Estoy viendo esto Mucho